¿Cómo están amigos? Pues bueno, ahora sí que ahí nos vemos este 25, 25 de marzo por allá en los 15 años de Eiza Michel Allá lo que viene siendo en Aldama, Tamaulipa A esto de las 3 de la tarde por ahí se llevará a cabo una bonita cabalgata saliendo del ejido Francisco y Madero Hasta llegar por allá lo que viene siendo hasta el Casino Ganadero Y posteriormente a las 5 de la tarde por allá amenizará Los Caimanes del Río Donde por ahí también estarán participando el grupo de danza Ahora sí que Real Folclor, Presas del Rey Y en la noche en el bailongo con el grupo Los Rodríguez Invita a familia Pulido Río Y pues ya nos vemos en Aldama, Tamaulipas 15 años de Eiza Michel Por allá en Aldama, Tamaulipas Dios nos bendiga mucho y a revolucionar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!